México sigue siendo uno de los países más desiguales en la tierra, porque por muchas circunstancias, a lo largo de muchos años, se ha generado una lacerante concentración de la riqueza en unas cuantas manos. En eso pensamos cuando aprobamos o votamos muchos a favor de la llamada reforma hacendaria. Lo que nosotros vemos como una buena medida es que efectivamente no haya incremento de impuestos, porque eso es lo que está anunciando el gobierno, que no habrá más impuestos de aquí al 18. Pero nos preocupa mucho que no haya precisión en la información de cómo y cuándo se deben de ejercer los recursos públicos para que en realidad podamos impactar en la generación de empleo, en la movilidad económica y con ello atender las demandas de la sociedad. Junto con lo que ha anunciado el gobierno, es fundamental y eso nosotros demandamos que se combate fiscalmente la ilusión y la evasión fiscal, que es otro de los grandes problemas que tiene el sistema tributario mexicano, a tal grado que nos han comparado solamente por encima de países como Haití, con mucho respeto, en la eficiencia para la recaudación. Y, desde luego, junto con ello, la terrible corrupción que se da en este ámbito, porque todos estos triunfos legales de grandes empresas, pues sólo son posibles si tienen acceso a información privilegiada y que alguien les ayude desde adentro. Entonces, tiene que combatir eso y, además, también será importante que en el marco de este acuerdo, de este pacto, también se tenga considerada la ruta de apoyar a fortalecer estados y municipios, porque son los que están ahora o están, desde hace un buen rato, en una situación de alta vulnerabilidad.